Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Ahora lloras y fue tu culpa, tú me dejaste sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola No te dejes sola, no te dejes de tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto, no es que no llore No quieres que vienes, yo apague la luz Te diré que hoy me huele a engaños hasta tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido, no te mentiré Antes tú eras la que me besa, ahora te duele la cabeza Sientes el llamo en mi sueño, ahora por sueño te dormiste Qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió, lo mataste tú Pero mientras lo vas a morir solo vos te deseas Y ahora te amas y adoro, me enamoré de ti